De la inmensidad del llano, gata del llano, les voy a hacer una historia Para rendirle homenaje a don Francisco Montoya, compadre el tel que es mi amigo, eres mi amigo, présteme la mulandona Que recorriendo el apure, haré una recordatoria, patático compositor, coleador, que agarra cola y le canta la llanura Porque la conoce toda, para ulatas y turpiales, paletas y corocoras con pasaje de despecho Hoy son muchos los que lloran y sentimiento apureño, todavía está en las rocolas Se nos pincha el pecho de orgullo al sentirnos ¡Givernos venezolanos! Con destino a Cunabiche, a Cunabiche voy a continuar mi obra Contemplando las bellezas de esta tierra encantadora Donde se ven por doquier, hay por doquier hombres de caballo y soga Donde se inspira el poplerón, con el arpa y la bandola El bismito que lloró a la muerte de su novia, su compa y Ramón Castillo Que Dios lo tenga en la gloria, el moderno florentino Que nunca pasa de nuevo, el del pasaje triollito y la garganta sonora Un ejemplo en el folclor para los cantantes de ahora El bismito que lloró a la muerte de su novia, su compa y Ramón Castillo Que Dios lo tenga en la gloria, el moderno florentino Que nunca pasa de nuevo, el del pasaje triollito y la garganta sonora Un ejemplo en el folclor para los cantantes de ahora